Muy buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto, producido por Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, Director de Ministerio. Muy agradecido con el Señor por permitirnos una vez más reunirnos, usted y yo, alrededor de la Santa Palabra del Señor. Hoy es martes, martes para que le demos continuación a un tema que hemos venido ya por varias semanas desarrollándolo y es el que hemos titulado 100 Relatos con Aguijón. Ese es el tema que nos reúne los martes y los jueves. ¿Y de qué es de lo que estamos hablando? Pues precisamente hemos venido conversando acerca de una serie de ilustraciones, de relatos, de alegorías, de analogías que aparecen en el ministerio de Jesús. Jesús tiene un muy fino sentido de la observación. Él está siempre muy pendiente de lo que sucede alrededor de Él. Y Jesús aprovecha cualquier elemento que se esté gestando en su contexto, en su alrededor, conocido por la gente de ese entonces, para traer una verdad bíblica que hasta ese momento era desconocida. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, la palabra del Señor dice Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, y sólo así enseñaba. De esa manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. El método de enseñanza de Jesús fue a través de ejemplos y comparaciones. Y dice que sólo así enseñaba. Eso era el cumplimiento de una profecía de Asaf en el Salmo 78, versículo 2. Hablamos precisamente en el contexto histórico de Jesús. Todo lo que Él enseñaba estaba relacionado con elementos que se conocían en su entorno. Por eso es que la semana anterior estuvimos hablando acerca de la comida. Jesús utiliza los elementos en la comida para traer una enseñanza. Jesús habló de pan, habló de carne, habló hasta de la bebida. También se fue a orillas del mar a observar el trabajo de los pescadores. Jesús me habla de la pesca, me habla de la red, me habla del mar, de peces, del canasto que recoge el pescado. Bueno, porque el pescado, una vez que se ha aplicado la pesca de arrastre, hay que separarlo. Y el canasto era lo que separaba lo malo que se botaba de lo bueno que se guardaba. Jesús también me habló acerca de tesoros. Estuvimos analizando también el lavamiento de manos. Jesús observa las plantas ciegos que guían ciegos. Jesús hace una ilustración magistral muy interesante del craso error de un ciego guiando a otro ciego. También nos habló de hijos. Nos habló de perros. Jesús utilizó también animales la semana anterior. Nos habló de migajas que caen de la mesa. En fin, hemos venido analizando un sinnúmero de elementos que Jesús los utiliza para hacer comparaciones entre esos elementos conocidos y aquello que doctrinalmente Jesús quiere dejar en nuestros corazones para nuestro aprendizaje. Esas ilustraciones son de aplicación de hoy en día. Hoy, en nuestro contexto histórico, dos mil años después, esas ilustraciones están tan vigentes como lo estuvieron en el contexto histórico de nuestro Salvador. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, Ministro de la Palabra en Facebook Live. Y también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica, MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Eso es un servicio más de Ministro de la Palabra que ponemos a su disposición. Usted puede observarnos a través de la plataforma visual o también a través de la plataforma radiofónica. Gracias. Le damos al Señor porque también estamos trabajando ya en el desarrollo de nuestra página web. En unos días ya lanzaremos la información de nuestra página. Haremos el lanzamiento oficial de ministrodelapalabra.org. Esa será la ruta, el dominio en el cual usted puede buscarnos en internet y podrá usted, hermano y hermana, tener toda la información, todas nuestras plataformas concentradas. Podrá usted obtener consejería, podrá obtener usted en nuestra parrilla de programación, tendrá la radio a su disposición también en la página web. Estará concentrado todos los servicios que ofrecemos en vivo y en diferido. También nuestras programaciones en las diferentes plataformas serán lanzadas también a la página web. Estamos procurando que en los próximos días ya tengamos ese lanzamiento. Vamos al relato número 55 de 100 relatos, 100, 115 relatos. Por ahí andaremos que estamos analizando. Y a este relato le hemos titulado Un ingrediente casi imperceptible. ¿De qué vamos a hablar? Ahora Jesús me va a cambiar totalmente. La ilustración se va a observar a unas mujeres que están haciendo pan y que utilizan un ingrediente que hoy en día se sigue utilizando 2.000 años después. Y de lo que vamos a hablar es de la levadura. Le invito para que vaya a Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Jesús volvió a decir, ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Ya sé, dice Jesús, se puede comparar con la levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina y la levadura hizo que fermentara toda la masa. Les recuerdo que todas las ilustraciones de Jesús, hermano y hermana, van dirigidas hacia el reino de los cielos. Todo lo que Jesús nos está enseñando en estas ilustraciones, imágenes, analogías, alegorías, todo tiene un común denominador y es el reino de los cielos. Ahora Jesús va a comparar el reino de los cielos con la levadura. La levadura es un elemento muy utilizado en el contexto de Jesús. Sin embargo, simbólicamente, la levadura tenía una connotación negativa en el judaísmo. Usted lo puede leer allá en Mateo capítulo 16, lo puede leer en Marcos 8. El mismo apóstol Pablo habla en su carta a los gálatas acerca de la levadura. La misma tenía una connotación negativa en ese contexto. Por eso es que es muy atractivo para los que están escuchando a Jesús que el maestro mencione ese ingrediente. Por eso es que Jesús era experto, tenía esa despertiz de captar la atención en sus oyentes. Cuando usted está evangelizando, cuando usted está enseñando la palabra del Señor, cuando usted predique, hermano y hermana, trate siempre de despertar el interés en aquellos que lo están escuchando. Es muy importante sus gesticulaciones, su manera de enseñar, la vehemencia con la que usted enseña, el conocimiento que usted tenga del tema que está desarrollando, es la firmeza y la convicción de que usted lo que está predicando, usted lo cree, usted lo vive. Eso ayuda muchísimo y si a eso le sumamos esos ejemplos que Jesús nos da de la vida cotidiana, eso mantenía a la gente despierta, mantenía a la gente cautivada en esos relatos. Por eso es que Jesús ahora habla de la levadura, un ingrediente que era visto negativamente, pero que Jesús lo va a utilizar ahora desde un punto de vista positivo para traer una hermosa enseñanza de la Biblia. Es muy interesante porque nos está hablando de la levadura y usted sabe, hermano y hermana, que la levadura lo que hace es fermentar la masa. La levadura es lo que le da sabor al pan. Cuando usted dice qué pan más rico, parte del sabor que tiene ese pan indistintamente en el tipo, la presentación, eso se lo da la levadura. La levadura da crecimiento y también da sabor y por eso es que Jesús quiere utilizar ese elemento y sus características para decirnos que el reino de los cielos se parece a la levadura. ¿Por qué? Porque transforma al mundo el evangelio transforma al mundo el evangelio le da al mundo sabor. Eso es lo que Jesús quiere hablarnos acerca de esta ilustración donde utiliza el elemento de la levadura y las características mismas de este elemento. Usted y yo sabemos que el pecado ha traído ruina a este mundo. El pecado tiene a este planeta en un sinsabor. Este mundo, hermano y hermana, se ha vuelto soso, se ha vuelto insípido. Ese mundo hoy en día no sabe a nada, no ofrece nada. El mundo ofrece exactamente lo mismo ayer, hoy y mañana. Vamos hacia una época de fin de año donde el mundo nos va a ofrecer exactamente lo mismo que nos ofreció el año pasado y fue perdición. pues nos ofreció perdición el año pasado, este año nos va a ofrecer perdición y si llegamos a la misma época el próximo año lo que el mundo nos va a seguir ofreciendo es perdición. El mundo no da sabor, el mundo definitivamente tiene a todo ser humano viviendo de una manera insípida. Por eso es que el reino de Dios cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado es porque se marca un antes y un después a partir de la primera venida de Cristo el mundo no fue el mismo a partir del momento en que Jesús inicia su corto ministerio en ese planeta el reino de Dios definitivamente hace al mundo totalmente algo nuevo hace al mundo un mundo sabroso restaura la creación de Dios el mundo ya le da una nueva perspectiva a esa humanidad precisamente con esa característica del sabor por eso es tan importante que le prestemos atención a esa ilustración corta que Jesús nos está dando en ese momento porque nosotros deberíamos continuar precisamente con este legado de convertirnos entonces usted y yo en emisores de una levadura que hoy el mundo está necesitando de un sabor que el mundo necesita y que solamente lo puede dar el reino de los cielos el relato 56 ahora me va a retomar el tema de la levadura es otro relato pero Jesús ahora me va a utilizar el mismo elemento pero desde un punto de vista negativo ya primero me dijo que el reino de los cielos es como la levadura que crece y da sabor perfecto ahora me va a hablar de la levadura con una connotación negativa vean que interesante como Jesús tiene esa versatilidad esa facilidad de poder utilizar el mismo elemento y darles connotaciones diferentes para extraer algo importante que usted y yo tenemos que conocer es aquí donde nos vamos al evangelio de Marcos en el capítulo 8 perdón versículo 14 al versículo 21 y de lo que vamos a hablar es que la levadura desde un punto de vista negativo se convierte en un poder que se acrecienta y que cada vez que el poder crece definitivamente corrompe el poder y la autoridad tarde o temprano van a terminar de corromper a muchas personas que la obtienen y que hasta no la quieren soltar precisamente porque les genera mucho beneficio a costa de otras personas en Marcos capítulo 8 versículo 14 y 15 dice la palabra del señor a los discípulos se les olvidó comprar alimentos antes de salir solo tenían un pan en la barca Jesús les advirtió cuidado con la levadura del rey Herodes y la de los fariseos a mí me llama poderosamente la atención que Jesús no pierde tiempo absolutamente en banalidades Jesús no pierde su tiempo en cosas que no aprovechan él siempre está muy expectante muy atento muy presto muy listo para traer una enseñanza para sanar al enfermo para liberar al endemoniado para ayudar al que necesita Jesús está siempre atento a las necesidades que se requieran sean necesidades doctrinales sean necesidades en el área física cualquier tipo de necesidad Jesús siempre está presto para suplirla eso nos llama a usted a mí poderosamente la atención porque lo que menos deberíamos hacer usted y yo hoy amado hermano y hermana es perder el tiempo muchas personas hoy pierden el tiempo en tonteras en cosas que no aprovechan pasamos horas de horas en las redes sociales averiguando que publicó uno viendo que está haciendo aquella actriz aquel cantante yo creo que hoy más que nunca viviendo los últimos tiempos antes del segundo retorno antes del retorno en esa segunda venida de Jesús deberíamos estar más ocupados y más pendientes en las cosas del Señor por eso es que Jesús aprovecha el tema de que a los discípulos se les olvidó comprar alimentos solo tiene un pedazo de pan y vuelve otra vez entonces a utilizar el elemento de la levadura y lo que hace es una advertencia y le dice a sus discípulos cuídense de la levadura de Herodes cuídense de la levadura de los fariseos el Herodes que Jesús está mencionando es Herodes Antipas hijo de Herodes el Grande que había muerto después del nacimiento de Jesús es Herodes Jesús va a tener un encuentro con él momentos antes de ser crucificado ahora la levadura Jesús la está utilizando como una ilustración de lo que es el poder pecaminoso de lo que es el orgullo por eso es que la presencia de un poco de levadura si se mantiene el concepto original de lo que la levadura hace tarde o temprano ese poder pecaminoso y ese orgullo para aquel que lo ostenta va a ir creciendo de tal manera que poco a poco lo va a ir corrompiendo e interesantemente siempre empieza con algo pequeño y poco a poco va a ir creciendo hasta que ya eso se vuelva insostenible por eso cuando analizamos a Herodes y cuando analizamos a los fariseos ellos siempre idealizaron el reino como poder y como autoridad dominante a eso se dedicaban Herodes se dedicaba al poder político los fariseos se dedicaban al poder religioso ambos poderes en ese contexto estaba corrompido estos hombres se beneficiaban a cosas de ingenuos a cosas de indefensos y por eso era que ostentaban poder y hacían lo que les venía en ganas Herodes era el poder político impuesto por Roma en ese momento y los fariseos según ellos eran la autoridad espiritual lo que ellos decían era la última palabra es aquí donde Jesús entonces les hace una recomendación a sus hombres y les dice cuídense de esa levadura porque estos hombres Herodes y los fariseos estaban hermano y hermana en contraposición a Dios los discípulos les costó entender a primera de primera mano les costó entender lo que Jesús les estaba diciendo porque cuando vamos a Marcos capítulo 8 versículo 16 dice la palabra del Señor los discípulos se preguntaron intrigados se referirá a que se nos olvidó el pan Jesús que sabía lo que estaban comentando les dijo ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿todavía no ven ni entienden? ¿tienen el corazón tan endurecido? ¿acaso tienen ojos y no ven y oídos y no escuchan? Jesús hermano y hermana les estaba hablando de una realidad espiritual estos hombres estaban pensando en comida estos hombres estaban pensando en pan eso es lo que sucede con muchos creyentes hoy en día pueden estar en ese momento conectados y escuchando la palabra del Señor pero tal vez no le están entendiendo tal vez no le están poniendo la atención debida a lo que el Espíritu quiere decirles los discípulos están pensando en pan Jesús está pensando en un tema espiritual y muy importante por eso también esto es muy necesario que lo observemos porque es muy posible que nosotros en nuestra carnalidad no estemos discerniendo lo que es espiritual y por eso es que cada vez que abrimos la Biblia cada vez que enseñamos hermano y hermana hay que ponerle mucha atención a la palabra del Señor y a la connotación espiritual de lo que el Señor quiera decirnos por eso es que ellos pensaban en el pan que va al estómago y no le estaban poniendo atención al pan que va al alma de lo que Jesús quería hablarles por eso Jesús los confronta Jesús está un poco molesto porque ellos no le están entendiendo no están poniendo atención a lo que Jesús les dice y entonces luego Jesús ya les había dicho en Lucas capítulo 12 versículo del 1 al 3 cuídense de la levadura de los fariseos o sea de su hipocresía porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a conocerse lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se conocerá a plena luz lo que hayan dicho en secreto a puerta cerrada se publicará desde las azoteas ya en Lucas capítulo 12 ya Jesús entonces empieza a definir claramente y a utilizar otra vez la levadura como un elemento negativo y aquí de lo que me habla es de la hipocresía porque Jesús ejemplifica la hipocresía como la levadura que hace crecer el pan y es porque hermano y hermana usted y yo necesitamos apenas un poquito de hipocresía para generar una gran afectación dañina a una gran cantidad de masa por eso es que al ser ese elemento tan importante y tan conocido Jesús le deja esa ilustración para que con el tiempo ellos llegaran a memorizarla llegaran a recordarla recuerde usted que las ilustraciones las imágenes de Jesús eran orales en el contexto histórico todo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento era oral el Nuevo Testamento se compila hermano y hermana ya muchísimos años después del Ministerio de Jesús el Nuevo Testamento recuerde usted que se empieza a escribir allá por el año 57 luego vienen los Evangelios las cartas de Pablo pero hasta ese momento en el contexto de Jesús todo lo que se decía era oral nadie llevaba una libreta o un lapicero para tomar notas y apuntar lo que Jesús decía fue hasta después que los evangelistas empezaron entonces a recolectar información algunos de primera mano por ser testigos como el caso de Juan y de Mateo el mismo Marcos que no era discípulo pero estuvo como testigo presencial en muchos eventos y el caso de Lucas que se convierte en un gran investigador de lo que ocurrió en el Ministerio Terrenal de Jesús pero lo que Jesús está diciéndoles a ellos es oral y por tanto tiene que ser tan recordado que Jesús lo hace de una manera tan atractiva para que los que lo están escuchando recuerden a lo largo del tiempo esa enseñanza así funcionan hoy en día lo que usted y yo conocemos como los refranes que usted hoy en día repite en cada situación que se presenta bueno esos refranes o esos dichos se han venido repitiendo a lo largo del tiempo siguen siendo vigentes y por eso es que tenían que ser tan atractivos para que pudieran ser memorizados aquí en donde Jesús nos dice que la hipocresía al igual que la levadura en primer lugar se extiende vean que interesante en segundo lugar se va a terminar hinchando o inflando va a terminar creciendo y en una connotación negativa la levadura lo que va a generar es una amargura ya lo vimos desde un punto de vista positivo ahora lo estamos viendo desde un punto de vista negativo el mismo apóstol pablo hace mención acerca de la levadura en su carta a los gálatas presumiblemente tal vez la primera carta escrita por el apóstol pablo allá en el capítulo 5 versículo 7 al 10 cuando el apóstol pablo dice ustedes se iban bien dice pablo quien les ha impedido seguir la verdad ciertamente no ha sido dios porque el es el que los llamó como se dice un poco de levadura hace que fermente toda la masa yo confío en el señor que ustedes no cambiarán su forma de pensar dios castigará a la persona quienquiera que sea que les ha estado perturbando recuerde usted que la carta a los gálatas se escribe posterior al primer concilio en jerusalén allá en hechos capítulo 15 porque se genera ese primer concilio porque llegaron unos judaizantes que se habían convertido en cristianos y llegaron a decir que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos ha terminado el primer viaje misionero del apóstol pablo con bernabé el apóstol pablo está muy molesto hay un gran entrevero por eso se hace un concilio el primer concilio que se conoce en la iglesia de jerusalén para abordar precisamente esos temas por eso es que gálatas es una carta en la cual pablo recoge una serie de molestias que tiene contra esos judaizantes cristianos y también donde pablo quiere volver otra vez a poner orden en lo que doctrinalmente se había establecido a partir de la muerte de cristo y es que la salvación hermano y hermana es por fe y no es por obras el hombre es justificado por dios a través de la fe en ese sacrificio expiatorio de cristo en la cruz del calvario y no meramente por un ritual humano no había que obligar a los gentiles a que se circuncidaran por eso el apóstol pablo aquí al final dice ustedes iban bien en qué momento a ustedes les impidieron seguir la verdad vean el daño que venía causando esos judaizantes cristianos y que ya peligrosamente estaba volcando a la iglesia en contra de los gentiles y provocando que los gentiles entonces volvieran a esos rudimentos que a partir del sacrificio expiatorio de cristo habían quedado ólidos aquí es donde el apóstol pablo utiliza la levadura como un elemento negativo y dice un poco de levadura fermenta toda la masa yo confío en el señor que ustedes no van a cambiar hermano y hermana tenemos que tener mucho cuidado porque es probable que en nuestras iglesias en nuestros ministerios en nuestras células es posible que se estén filtrando levadura que lo que esté trayendo es precisamente un perjuicio negativo y que pueda entonces estarse inflando extendiendo estar creciendo y dañando la obra del señor por eso jesús le dice a los discípulos cuídense el apóstol pablo aquí está diciendo tengan cuidado no pierdan lo que ya ustedes saben que es verdad simplemente por andarle poniendo atención a cuanto tontera parece que lo que está haciendo es perjudicial en vez de ser beneficioso y por eso al final del versículo 10 el apóstol pablo dice dios castigará a la persona quienquiera que sea que los ha estado perturbando esa levadura negativa que se infiltra en nuestras iglesias en nuestros ministerios tarde o temprano el señor se va a encargar de ella todo creyente usted sabe amado hermano y hermana que todo creyente puede tener un buen comienzo en la fe pero el hecho de que usted y yo comencemos bien no quiere decir que vamos a terminar bien eso es lo que el apóstol pablo le está diciendo a la iglesia cuidado ustedes empezaron muy bien yo conozco creyentes que han empezado muy bien y son hombres y mujeres hermano y hermana que demuestran ese amor por la obra esa vida de santidad pero algo pasa en el camino y yo le llamaría descuido descuido de estarse santificando todos los días descuido de orar descuido de leer la palabra del señor el enemigo se aprovecha de esa situación y tarde o temprano ya dejan de ser aquellas personas consagradas que lo fueron en un momento el hecho que nosotros empecemos bien la vida cristiana y eso se lo voy a decir con toda seriedad y con todo mi corazón el hecho que usted y yo empecemos la vida cristiana muy bien no quiere decir que la vamos a terminar bien la vida cristiana hermano y hermana tiene que estarse todos los días revisando tiene que estarse todos los días alimentando recuerde usted que el espíritu santo hace un proceso vitalicio en la vida del creyente hasta el último día de su existencia y es la santificación nosotros tenemos que santificarnos todos los días que es santificarse aborrecer el pecado y cada día pecar menos permitirle al espíritu santo que nos tome que nos controle que nos guíe para que evitemos caer en este tipo de situaciones empezar bien no necesariamente va a llegar a terminar bien y si no que lo diga el rey saúl el rey saúl empezó muy bien el rey saúl era un hombre que profetizaba era un hombre escogido por dios para ser el primer rey de israel dios tenía toda la mejor intención con saúl dios vio en saúl lo que saúl ni siquiera había visto en el mismo usted ve la negativa de saúl cuando ese es escogido como rey no creía que él podía llegar a ser el escogido de dios dios no se equivocó con saúl y eso también es muy importante decirlo porque dios no se equivoca con usted dios no se equivoca conmigo aquí el que se puede equivocar soy yo dios ve en mí algo que yo tal vez ni siquiera he visto pero si yo mismo no sigo día a día procurando esa santificación sin la cual no voy a poder ver al señor es posible que entonces suceda con esos hermanos de gálatas que producto de una levadura que se introdujo esos hermanos se cayeron por eso es muy importante hermano y hermana que usted no se deje leudar tenga mucho cuidado no permita que esa levadura que le está hablando mal del pastor que esa levadura que le está hablando mal del ministerio que esa levadura que le quiere traer una doctrina extraña no permita que entre a su corazón y le desvía a usted de la verdad porque el peligro de caer en desgracia está latente para todo cristiano las 24 horas el que tiene oídos en esta tarde noche para oír hermano y hermana que oiga muy bien hay personas que traen levadura nefasta a nuestros ministerios como por ejemplo las murmuraciones ayer hablábamos de las calumnias ayer hablábamos de los chilmes ayer hablábamos de las contiendas la levadura también puede ser un símbolo de doctrinas legalistas de doctrinas corruptas y por eso es que Jesús en esta en esta ilustración segunda nos está diciendo cuídense cuídense amado hermano y hermana recuerde que si Jesús lo ha advertido es para que usted y yo pongamos atención pongámosle más atención al maestro y menos atención a tanto videíto y a tanta tontera que anda en redes sociales y que ya ya va a estar el rapto y que ahora con el tema de Israel ya estamos en el fin del mundo y que el armagedón va a suceder dentro de 15 días pongámosle más atención a Jesús deje de ponerle tanta atención a los hombres deje de estarle poniendo atención a aquellos que lo único que hacen es asustarlo o aquellos que creen que tiene la verdad póngale más atención a Jesús y donde escucha usted y atiende a Jesús en la palabra Jesús le está diciendo cuídese de esa doctrina de esos memes de esas tonteras de todo ese tipo de cosas que lo que están pretendiendo es que usted sea parte hermano y hermana de la sana doctrina el relato número 57 es otro relato muy interesante que lo encontramos en el evangelio de Mateo en el capítulo 16 versículo del 1 al 4 para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo y en directo les recuerdo que estamos martes y jueves 5 de la tarde hora de Costa Rica analizando 100 relatos con aguijón martes y jueves estamos en ese momento en el relato 57 de 115 relatos que vamos a estar desarrollando y que corresponden a ilustraciones o imágenes parábolas fábulas que Jesús toma de elementos conocidos en su contexto y hace comparaciones con grandes verdades bíblicas de eso hemos estado hablando en esta primera mitad de la sesión hemos estado hablando acerca de la lavadura desde un contexto positivo y también magistralmente desde un contexto negativo estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live en nuestra plataforma audiovisual de los martes y jueves en su programa de Ciervos del Nuevo Pacto y también estamos admitiendo en este momento en nuestra emisora online MP Radio de noche o de día tu mejor compañía le recuerdo desde ya que a las 7 de la noche hora de Costa Rica los pastores Enríquez desde Buenos Aires Argentina pastores del ministerio volver a empezar estarán trayendo su programa radiofónico de fe en fe y de gloria en gloria sintonice a las 7 de la noche su emisora MP Radio para que usted escuche ese programa que se va a transmitir desde la ciudad de Buenos Aires la ilustración número 57 la hemos denominado la señal de Jonás así es como Jesús titula ese relato vamos a Mateo capítulo 16 versículo del 1 al 4 rápidamente lo voy a ubicar en el contexto para que entremos a la ilustración aquí lo que nos interesa es analizar la ilustración solo que la ilustración procede a partir de algo que le antecede los fariseos y los saduceos enemigos entre sí se confabulan y se juntan porque todos ellos tienen un enemigo en común los herodianos los escribas los fariseos los saduceos todos enemigos entre ellos mismos se convierten en enemigos porque todos tienen a un enemigo en común y ese es Jesús mi abuela decía que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo ellos van a buscar a Jesús a pedirle una señal vean la desfachatez lo peligroso que es que estos hombres le vayan a preguntar al hijo de Dios que le dé una señal que le demuestre que él es el Mesías que él es quien dice ser yo le recuerdo a usted hermano y hermana que Dios a usted y a mí no nos tiene que demostrar absolutamente nada ni yo tengo que pedirle a Dios absolutamente nada ninguna prueba de su poder porque hermano y hermana todo está demostrado desde la misma creación de las cosas es muy peligroso y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones usted no puede decirle al Señor Señor si usted sana a mi hijo yo voy a creer que usted es Dios usted no puede poner a Dios en ese predicamento Dios no le va a responder Dios no le va a contestar porque Dios no tiene que demostrar absolutamente nada eso de que si hace lo que yo necesito yo voy a creer en él yo lo voy a seguir yo lo voy a servir hermano y hermana con todo respeto eso se cae totalmente de la mata yo creo que Dios es Dios porque él hermano y hermana ya se ha visto a través de la creación porque él ha estado conmigo hasta el día de hoy porque él me redimió a través de la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario y yo de una manera de gratitud y de una manera voluntariosa yo le agradezco yo le sirvo pero pedirle que me pruebe que él es quien dice ser esto es muy muy peligroso y eso muchas personas allá afuera lo hacen todos los días del mundo Satanás los tiene totalmente engañados tratando de tentar a Dios exactamente lo que Satanás hizo en las tentaciones en el desierto cuando en una de ellas le dice a Jesús si usted es quien dice ser que estas piedras se conviertan en pan y eso Jesús no va a caer en el juego Jesús no tiene por qué responder y es precisamente ahí donde Jesús vence una de tantas tentaciones a las cuales fue sometido la creación en su totalidad nos muestran a un Dios ordenado a un Dios de amor a un Dios que ama al ser humano a un Dios que hace llover sobre ricos sobre pobres sobre hombres sobre mujeres sobre buenos sobre malos el cielo dice el salmo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras maravillosas del creador pero si el hombre no quiere creer no es culpa de Dios y eso también tenemos que aclararlo cuando el hombre no quiere creer es porque ha decidido ya de por sí voluntariamente ha decidido no creerle a Dios no querer nada con Dios ese es el problema el problema no es que Dios exista o no exista el problema no es que Dios tenga poder o no tenga poder eso se cae de la mata el problema es que el hombre no quiere creerlo y por más pruebas que el Señor haga el hombre va a seguir empecinado en su rebeldía recuerde usted el caso del rico que le dice a Abraham mande a Lázaro para que vaya a hablar con mis hermanos para que ellos ellos le crean a Lázaro y que ellos no vengan aquí Abraham le dice al rico si no le creen a los vivos menos le van a creer a los muertos porque el hombre que no quiere creer en Dios nunca va a creer en Dios entonces Jesús le dice en Mateo capítulo 16 versículo 2 y 3 para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual Jesús le dice de veras me sorprende ustedes dice que interesante pueden leer en el cielo las predicciones del tiempo al atardecer ustedes dicen que va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego en la mañana ustedes dicen que hoy va a haber tormenta porque el cielo está nublado y sin embargo no pueden leer las notorias señales de los tiempos que interesante esta ilustración tan magistral que hace Jesús del clima Jesús observa las condiciones climatológicas y nos trae una hermosa verdad para que usted y yo abramos nuestros corazones en humildad en esa noche y captemos lo que Jesús quiere decirnos Jesús me dice cuando ustedes ven esos celajes tan hermosos que se dan en Argentina que se dan en República Dominicana que se dan en Europa que se dan en cualquier parte del mundo aquí en Costa Rica también hay atardeceres tan hermosos son unos colores como celestes que se combinan con rosado a veces Jesús decía rojo fuego Jesús dice hoy va a ser un tiempo lindísimo vamos a tener una noche esplendorosa ya el hombre tiene la capacidad de poder hacer ciertas mediciones en cuanto al clima Jesús dice cuando usted se levante en la mañana y usted ve que todo está oscuro usted dice ah si hoy el tiempo va a estar feo va a estar frío va a estar lluvioso va a nevar para aquellos países donde donde tienen las cuatro estaciones o se va a llenar de neblina que se yo el ser humano dice Jesús tiene esa capacidad en el contexto histórico sin mucho instrumento de medición el hombre podía rápidamente medir como se comportaba el clima y dice Jesús que interesante ustedes sabiendo como se dan esos comportamientos ¿por qué ustedes no pueden entender hoy en día las señales notorias de los tiempos? hermano y hermana nosotros estamos viviendo los últimos tiempos yo aquí no voy a decir que el rapto va a ser mañana ni voy a decir tampoco que viene la tercera guerra mundial yo no sé a quién se le ocurre pensar que el mundo se va a aniquilar a sí mismo porque recuerda usted que Apocalipsis capítulo 19 el 20 el 14 el 17 ya lo ha dicho también tiene que haber una guerra mundial del hombre contra Dios el hombre no se va a aniquilar a sí mismo o sea no puede existir una guerra mundial donde a través de armas nucleares el hombre acabe con el planeta el hombre va a querer rebelarse en una gran guerra contra Dios más bien el hombre se va a unir esos hombres que usted ve peleando hoy en día unos contra otros un día acercándose la segunda venida del Señor se van a unir como hermanos para pelear contra el Señor hay que aprender hermano y hermana a leer los tiempos hay que leer la palabra del Señor hay que saber interpretar la palabra del Señor y por eso es importante que usted y yo analicemos los acontecimientos que se están dando porque hermano y hermana la segunda venida del Señor se acerca eso es lo que le está diciendo Jesús a estos fariseos y saduceos deberíamos en vez de sale pidiendo a Dios que nos dé pruebitas acerca de su poder deberíamos entender que hay señales del final de los tiempos que ya se están cumpliendo personalmente yo considero que nosotros estamos inmersos en los siete sellos de los cuales nos habla el apocalipsis hay muchas cosas que todavía tienen que cumplirse y eso sucederá en un tiempo en el que el Señor ya lo tiene establecido que tal vez no sea inmediato pero si va a ser inminente y cuando eso suceda será un efecto de cascada porque uno va a llevar al otro hasta la segunda venida del Señor Jesús les dice como es posible que usted esté viviendo la vida que está viviendo y que no interprete que el retorno del Señor puede suceder en cualquier momento y es ahí donde Jesús decía claro unos estarán enfiestados otros estarán celebrando navidades llenos de droga y llenos de licor metidos en los vicios otros estarán en sus salones de bailes otros estarán en los lugares más inimaginables otros estarán haciendo otras cosas y en ese momento se va a cerrar la puerta del arca como sucedió allá en Génesis en el diluvio y cuando quieran entrar al arca ya va a ser imposible tenemos que aprender hermano y hermana a interpretar las señales que se están dando en este tiempo porque la venida del Señor está más cerca por eso es importante que usted vaya a la Biblia deje de ponerle atención vuelvo a ser reiterativo a esas tonteras que andan en internet y ese tiempo que usted desperdicia utilícelo leyendo y escudriñando la palabra del Señor en Lucas capítulo 12 Jesús vuelve a utilizar esa misma ilustración del clima ahora de una manera muy interesante y que se generaba en su contexto histórico vean lo que dice el versículo 54 al 56 cuando ustedes ven la nube dice Jesús que sale del poniente ustedes dicen así agua viene y de verdad llueve cuando ustedes ven que sopla el viento del sur ustedes dicen que tirada hoy va a ser calor y de verdad hace calor entonces Jesús les dice hipócritas si ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra como no pueden distinguir el tiempo que estamos viviendo amado hermano y hermana estamos viviendo tiempos malos yo no sé en qué planeta vive usted pero indistintamente del país en el que usted resida hermano y hermana estamos viviendo tiempos terribles tiempos de apostasía tiempos de mentira tiempos de violencia es increíble como este mundo poco a poco se está acercando a su eterna perdición que vamos a hacer al respecto tenemos familiares que no conocen del señor tenemos que seguir trabajando nuestras propias vidas porque Pablo decía de nada vale que a mí me sirve no me sirve predicarle a otro y perderme yo entonces yo tengo que estar que interesante como Nehemias cuando se construían los muros con una mano construyendo y la otra mano en la espada o sea yo tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo y pendiente de mí hay mucho trabajo que hacer la obra del señor requiere que hombres y mujeres comprometidos estén en ese momento matriculados con la causa porque los tiempos cada vez son malos porque hermano y hermana está abundando la mentira ya fuera como nunca antes en la historia y nosotros tenemos que hacer que sobreabunde la verdad sobre la mentira pero lo estamos haciendo eso es algo que solamente usted se lo puede contestar que interesante Jesús les dice que los hombres de su contexto sabían que cuando se formaban nubes en el oeste de Israel hacia el mar Mediterráneo cuando ellos veían esas nubes que se acercaban iba a llover y a llover bonito pero Jesús decía que cuando ellos veían un viento cálido tibiecito que venía del sur es porque venía del desierto o sea que lo que se acercaba era una ola de calor como estas señales y estos eventos climáticos eran tan recurrentes entonces ya ellos sabían cómo prepararse para esas eventualidades si veían ese viento que venía del sur ya había hermano y hermana que resguardarse del calor si ellos veían que del oeste del mar Mediterráneo se veían esas nubes negras ya había que también cuidarse de esos aguaceros tan interesantes que se venían desde la costa desde el mar Mediterráneo Jesús decía si sabemos ese tipo de cosas porque hermano y hermana nos cuesta a nosotros entonces entender percibir lo que está sucediendo en este mundo para que nos preparemos Mateo capítulo 24 Jesús se lo decía a esos a sus discípulos cuando ellos le dijeron que les avisara que eventos se iban a dar en su segunda venida Jesús dejó muchas señales bueno hermano y hermana lea Mateo 24 y deje poner atención a tanto vagabundo que lo que quiere es asustarla póngale más atención al libro de Apocalipsis y lo que el Señor quiere decirle y deje de ponerle atención a tanto charlatán que anda ahí afuera que lo único que anda buscando es notoriedad que usted le dé like a su video que usted lo esté escuchando y lo siga constantemente recuerde que Satanás le puede meter a usted una mentira en 99 verdades quiere usted que Dios le revele algo no vaya al internet vaya a la Biblia vaya a la palabra del Señor por eso es que hay profecías hay evidencias hay palabra de Dios que a usted y a mí nos dejan totalmente claro que la segunda venida del Señor cada vez está más cerca hoy muchas personas allá afuera no quieren leer los tiempos que estamos viviendo siguen exactamente en su mundanalidad siguen viviendo en su carnalidad están más interesados en el aguinaldo están más interesados en hacer dinero están más interesados en el fútbol están más interesados en ir a los conciertos de sus cantantes preferidos están más interesados en las actividades de fin de año y le están prestando muy poca atención a las advertencias que el Señor día a día nos hace a través de su palabra Jesús decía en Mateo capítulo 16 versículo 4 esta generación perversa e incrédula pide que le den señales en los cielos pero no verá más que la señal de Jonás Jesús les dice la única señal que yo les voy a dar ahora es la señal de Jonás y de que es de lo que está hablando Jesús recuerde que las señales por sí solas no convierte a nadie eso lo tenemos que tener totalmente claro lo único que convierte a un hombre en hijo e hija de Dios es escuchar y creer lo que dice la palabra del Señor es el evangelio de las buenas nuevas el único que tiene la facultad de transformar al ser humano escuchar la palabra y recibirla ninguna enfermedad ninguna tragedia ninguna señal convierte absolutamente a nadie y muchos hombres y mujeres a través de la historia bíblica recibieron muchísimas señales y no creyeron los egipcios vieron 10 grandes plagas allá por el año 1400 1500 antes de Cristo antes del éxodo y estos egipcios no creyeron los mismos hebreos después de que salieron de Egipto durante más de 40 años vieron señales portentosas que Dios hizo con ellos para guardarlos en toda su travesía y no creyeron así es que no es un tema de señales o de pruebas que yo le ponga a Dios para creer Jesús les dice la única señal que yo les voy a dar es la señal de Jonás cuál es la señal de Jonás su propia resurrección recuerde usted que Jesús ya les había mencionado en Mateo capítulo 12 versículo 39 al 40 esta nación perversa e infiel pide una señal milagrosa pero no se le dará ninguna más excepto la señal del profeta Jonás porque de la misma manera que Jonás estuvo en las entrañas de un gran pez tres días y tres noches yo el hijo del hombre pasaré tres días y tres noches en las entrañas de la tierra cuál es la señal de Jonás Jesús lo que está haciendo es un paralelismo diciendo que él también va a morir y que al tercer día él va a resucitar así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante tres días y después ese pez lo expulsa ¿quieren una señal? mi señal le dice Jesús a esos hombres de su contexto será su resurrección pero ahora usted y yo que ya conocemos la historia Jesús resucita creyeron estos hombres en la señal de resurrección de Jesús hermano y hermana no la creyeron no se trata de señales no se trata de pruebas se trata de corazones abiertos y humildes y receptivos a lo que está sucediendo que Jesús ya lo había adelantado y que tenemos que prepararnos para ese encuentro que cada uno va a tener con nuestro Señor Jesucristo Padre gracias por tu palabra una vez más hemos cumplido la meta del día Señor gracias por tu apoyo por tu respaldo gracias Señor porque has permitido que esta señal llegue diáfana gracias porque también Señor tenemos que ser agradecidos contigo tú también controlas los equipos controlas el internet tú controlas las señales audiovisuales tú controlas también Señor que los dispositivos de nuestros hermanos funcionen también para que estén recibiendo tu palabra tú controlas la iluminación la locación controlas también en nuestra voz en nuestra salud gracias Señor también porque todo Señor está bajo tu mano está todo bajo tu control y lo que es tuyo Señor prevalece gracias por tu palabra esperamos que ella haya llegado a los corazones y que ella Señor haga lo que tiene que hacer que sea tu Espíritu Santo el que en ese momento esté hablando a cada corazón en el nombre de Cristo Jesús Amén les recuerdo que a las 7 de la noche hora de Costa Rica estaremos con los pastores Enríquez con su programa de fe en fe de gloria en gloria desde Buenos Aires Argentina si es la voluntad del Señor el próximo jueves estaremos en otros relatos muy interesantes que vamos a estar conversando de esas ilustraciones e imágenes que Jesús trae para que usted y yo aprendamos hermano y hermana más de lo que Él quiere que usted y yo conozcamos les saluda su hermano Encristo Marco Peña director del ministerio gracias por habernos dado su preferencia en esta noche y si Dios lo permite nos veremos en la próxima Gracias por ver el video